Es importante destacar que para enero de 2018 hemos tenido un crecimiento del 22% en la recaudación. Hemos recaudado 6 millones adicionales a los que se recaudó en el año anterior, con un cumplimiento importante de la meta. Para este año, cabe destacar, tenemos como dirección sanar un crecimiento, una meta que cumplir de 20 millones de dólares adicionales a lo que recaudamos en el año anterior. Esto se proyecta a cumplirse de acuerdo al comportamiento que tienen actualmente los contribuyentes. En lo que corresponde al mes de enero, el año anterior logramos recaudar un valor de 26 millones 360 mil dólares y para este año, enero de 2018, 32 millones 98 mil dólares. Está alrededor de 6 millones de dólares que es el crecimiento para este año. Una buena parte de los ingresos que se está registrando y se proyecta tener corresponden al sector minero. Es destacable el crecimiento del sector en la provincia de Zamora, Chinchipe, que corresponde a nuestra zona. En esta zona, estimamos que el crecimiento inclusive va a ser mucho más grande, mucho más fuerte en los próximos meses y sobre todo en los próximos años. Es un sector que inclusive no está en etapa de producción, está en las etapas de inversiones, en lo que corresponde para poner en funcionamiento todo su aparataje para el tema de la producción. En esto se valora en alto grado el establecimiento de la denominada cultura tributaria. El cumplimiento voluntario del contribuyente ha crecido enormemente. Es importante destacar que alrededor de los 20 años que tiene la administración, la capacitación, la difusión que han realizado los contribuyentes ha sido muy fuerte y los resultados están a la vista. Porque hay que destacar que en primera instancia quien declara vuestros resultados de la recaudación en primera instancia son por el propio contribuyente. El contribuyente realiza su propia declaración sin intervención de la administración en primera instancia. En el presente mes hay necesidad de cumplir algunas obligaciones en el ámbito tributario por parte de los contribuyentes. Esto se refiere a la presentación del anexo de gastos personales. Es un complemento para la declaración del impuesto a la renta que hay que presentar en el próximo mes de marzo. Todas las personas naturales en el mes de marzo tienen que cumplir la obligación del impuesto a la renta cuidando sus vencimientos. Y una parte importante de esto es el gasto personal. Recordemos, es importante recordar a toda la ciudadanía, a todos los contribuyentes, personas naturales, que pueden utilizar en su declaración del impuesto a la renta cinco tipos diferentes de gastos. Vivienda, vestimenta, salud, alimentación y educación. Y de forma adicional dentro de educación, arte y cultura. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.